En este momento, a las 10 de la mañana, me presenté en la oficina del acueducto donde dejé constancia. La verdad es que estamos citados para mañana sábado, un día hábil donde le va a causar perjuicio a la gente del campo, perder su jornada a las 7 de la mañana, para celebrar la Asamblea General Ordinaria. Dentro de esta asamblea hay dos puntos neurálgicos o importantes, ya que el acueducto al día de hoy tiene una solvencia financiera grande. Tenemos alrededor de 300 millones de pesos. Desde la junta directiva anterior y la actual, que es la misma junta, lo que se rotaron fue los cargos y el único que entró como nuevo a la junta es Elber Sánchez, por solicitud de varias personas para que ingresara, me eligieron. Pero han venido en un afán por querer. Elber Sánchez, esto es una percepción como Elber Sánchez, como abogado y como usuario de este que está viendo un afán por gastar un dinero que hay. En la reunión anterior, donde se eligió la nueva junta directiva, se nos presentaron supuestamente un proyecto de la construcción de sede. Lo que puedo decirle hoy a esos suscriptores del Oriente Colombiano, es que todo lo que se ha venido haciendo, y la misma ley 1437, que nos regula el tema, hay que mirar qué responsabilidades tenga esta junta directiva con lo que han hecho. Por lo menos se compró un lote. Si bien se autorizó negociar, era preciso para que al menos se nos hubiese convocado y determinar de varias ofertas, pero se procedió de manera irresponsable, violando el contrato de mandato, que así no esté dentro de los estatutos, y así haya aprobado la asamblea o como ellos lo quieran visualizar. Quienes dirigimos, una persona, una entidad, adquirimos unos compromisos de al menos gestionar los negocios como lo hacía un buen padre de familia, o como lo debe hacer un buen padre de familia. Adentro de estas obligaciones estaba, si vamos a comprar un lote para construir una sede, era haberle hecho un estudio de títulos, era haber pagado un perito a evaluador, si de verdad el precio del metro cuadrado que se estaba. Haber hecho unas averiguaciones de ese perito ante la misma oficina de planeación, a ver qué uso de suelo, si podríamos segregar los metros que se pretendían comprar. También hacerle previamente un estudio de suelos, porque si hoy está de moda a través de la caída del edificio Spex, es que se hagan los estudios de suelo para determinar qué tengan la calidad para poderse construir. Resulta que la negociación se llevó sin tener esos requisitos previos, así no lo haya dicho la Junta, pero así no lo ha hecho la Asamblea ni los estatutos, pero era una obligación que debía de hacerlo. Se negoció y al día de hoy, después de más de dos años, no han podido recibir escrituras del predio. Yo entro a ese derecho de petición y está dentro del punto de la Asamblea, que mañana tenga que aprobarse ya la construcción, lo que tengo entendido es que de manera irresponsable, la anterior Junta ya hizo inversiones, se hizo un movimiento de tierras, para hacer un movimiento de tierras debe de allegarse, según la ley 1537, un estudio geológico y geotécnico ante la oficina de planeación, para que se nos diera ese permiso para poder hacer un movimiento. Nosotros no podemos descapotar ni nada como se ha hecho. Y creo que ya se han hecho otras inversiones, es más, se han mandado a hacer unos planos, no sé en calidad de qué, pero demasiado. Yo no soy nada para criticar, pero tengo como buen gusto, sé algo de construcción, pero lo que se nos presentó fue la hechura de un galpón, para hacer asambleas cada año. Meter más de 300, no sé cuánto vaya a valer esa sede, pero me dicen que va la suma más o menos por más de 200 millones de pesos. Ellos han planteado la necesidad, que es que somos muy incómodos cuando vamos al salón de Versalles, al kiosco a hacer la reunión y que el tema de baño. Un baño, hoy hay baños portátiles que no nos vale más de 50 mil pesos alquilarlo. Y lo otro, no necesitamos ir todos los usuarios. Yo no sé por qué la Junta Directiva está empecinada a llamar todos los usuarios, que somos hoy casi 600. Cuando los estatutos habla de delegados y la ley habla de delegados, es que precisamente cuando esas asambleas son tan grandes y hay muchos usuarios, lo que se quiere es que se nombre por cada 18 un delegado. ¿Qué pasa con ese delegado? Que es la persona que 18 personas vamos a escoger para que tenga la capacidad de discernir. Mañana, por lo menos en esa asamblea, nos van a dar dos minutos, según lo que me dieron a conocer en una circular, de dos minutos. Y si no, no puede hablar. O sea, vamos, estamos copiando demasiado, criticamos a Venezuela, pero Maduro lo tenemos a toda hora presente en Colombia y hoy lo tenemos en la Junta Directiva de Acuoriente a darnos dos minutos cuando esto. Yo directamente invito, yo hoy, y espero a ver si me van a sancionar, no asistiré a la asamblea. Primero, porque es un día hábil y también me generaría, si bien quiero mucho el acueducto, pero yo tengo una empresa que responder es un día hábil, lo mismo a los pobres campesinos perderían su jornal. Siempre lo hemos dicho los domingos o los lunes festivos, no entiendo por qué. Y lo otro, ¿qué vamos a ir a tratar? Si no tenemos soportes, hablan también de la aprobación de la construcción del acueducto de Macanillo. Hombre, si ya hay conceptos, también lo pedí por derecho de petición, donde nos dicen que ese acueducto en tiempo de verano no nos sirve. Entonces, ir a gastar plata, o sea, lo que tenemos es un afán del dinero. Yo también, dentro de las cosas, es por qué hoy no se ha puesto a funcionar una planta de tratamiento que nos regalaron la administración de Álvaro José Aguán, que valió más de 120 millones de pesos, que porque se cometieron algunos detalles, ya se pusieron en manos de la Fiscalía y de la Procuraduría, pero esa planta está tirada, no se le ha puesto ni un plástico y se está pudriendo allá. Cuando Elber Sánchez fue uno de los que avaló y aprobó que subiéramos la tarifa de 4.500 a 10.000 pesos, era para que íbamos a tener agua tratada. Y al día de hoy, ni el desarenador que nos regalaron la administración del doctor Ricardo Durán está funcionando tampoco. O sea, ¿por qué no esa plata hagamos una sede mucho más pequeña? No más para delegados y para que depositemos allí la tubería y los accesorios si funcione la oficina. Y el resto de dinero, hagámoslo como la ley nos obliga, a hacer reservorios, a reponer redes. Tenemos redes desde el año de 1991, eso es decir que ya cumplieron su vida útil. Entonces, hoy invito a eso, a los usuarios, para que todos estos temas los llevemos. Yo quiero salvar una empresa, yo no quiero aquí protagonismo de nada. Además, me pidieron que fuera miembro de la Junta, no me han citado, pusieron unas fechas, me he presentado, las han cambiado. Es más, ante la Cámara de Comercio, eso tengo que denunciarlo. Para registrar, no se esperaron que Elber Sánchez firmara, era para sacarme, pero después, simplemente para ser parte de la Junta, fui, pasé la carta de aceptación para que fuera registrada en la Cámara de Comercio. Entonces, que me demuestren que las cosas las quieren hacer bien. Yo no sé por qué, con estos actos, se quiere llevar y tapar. Para mañana, a mí me han ocultado la información, por derechos de petición, del 17 de enero y del 21, estoy pidiéndole que se me aclaren esos puntos, y no se han aclarado, al Acueducto del Oriente, a la Junta Directiva. Al día de hoy, a las 10 de la mañana, la secretaria me fue informado que no, que ellos necesitaban más tiempo, para poder encontrar la información. Entonces, si no la tenemos para la asamblea, entonces, ¿para qué citaron? Es que porque era demasiado lo que yo estaba pidiendo, para la información. Es más, no está actualizado el número de usuarios hábiles. ¿Cómo se va a hacer una asamblea? Y si se da algo, allá hay un dirigente, del Acueducto del Oriente, que hace más de cuatro años, compró la finca a sus padres, pero saben que puede ser nombrado por la comunidad, porque tiene bastante injerencia social, y no le han dado la calidad de asociado. Siempre se pierde el papel, en el cual le acredita la propiedad. Entonces, al día de hoy, no tenemos una lista de asociados tampoco. O sea, ¿cómo vamos a hacer la asamblea? ¿Cómo vamos a llamar a lista? Entonces, son cosas que estoy poniendo de presente, para que San Gil, porque quiero recalcar, tenemos uno de los acueductos más importantes, veredales o rurales, del departamento de Santander, que se llama el Acueducto del Oriente. ¿No asistirá? No voy a asistir a la reunión, e invito a la comunidad a que no asista, e interpondremos los recursos necesarios, para que no se nos imponga la multa, que supuestamente por no asistir, no se está violando, el tema del orden del día, no hay documentación para nosotros, participar como asociados, y vuelvo y lo insisto, es ilegal, porque debe haberse hecho primero, elección de delegados, no asistiría hasta que no haya una elección de delegados, y con los delegados, sí podamos tomar decisiones, de esta trascendencia, porque estamos hablando de más de 300 millones de pesos, que nunca los ha tenido el acueducto, que hoy la venta de las matrículas, es lo que lo generó, ese colchón financiero, y no lo vamos a malgastar, simplemente para una sede, para una sola persona que esté atendiendo, y para guardar unos tubos, eso es algo que no dudaré, como abogado, de demandar la responsabilidad civil de la Junta Directiva, por violar las obligaciones del contrato de mandato, como Junta Directiva.